Un perro se estaba asfixiando dentro del coche, así que la guardia civil rompió la ventanilla. El perro llevaba horas atrapado en el coche. Estaba asustado y sediento. El policía decidió sacarlo del coche y llevarlo a la sombra. El perro estaba tan débil, le dio un poco de agua para saciar su sed. Le salvaron la vida. Un ayudante del alguacil corre hacia el incendio de un auto. Usa su bastón para romper la ventana lateral. El dueño llama a su perro Hank y mete la mano en el auto en llamas. Ahí está. Hank aparece babeando por la inhalación de humo. Se hace cargo y arroja a Hank a la nieve. Hank da las gracias como solo un perro puede hacerlo. Y aquí está Hank hoy, sano y salvo con su dueño, Lucian Dupré. Fue la experiencia más aterradora que he tenido hasta la fecha. Creía que iba a ver cómo se quemaba el coche.